Hola, hoy estamos en el segundo video del tema de Pijama del Mundo. Voy a reportarte con la policía. Y yo te acusaré con este caballo. ¡Miii! 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 ¡Caballo! ¿Qué es esa cosa? Parece lucir lagajo vampiro. Ay, me veo tan clarita que parezco un vampiro. ¿Puedo...? Me dieron tacos de comer. ¡Muño! ¡Eso es mío! ¡Me están matando! ¡Caballo! ¡Vamos a reír! Toma tus tacos que eres... ¿Para qué? ¡No te quito! ¡Te odio! ¡Y yo te odio más! ¡Las hermanas odiosas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quiero mi tablet! ¡Esa es mía! ¡Esa es mía! ¡Mi mamá me la compró! ¡Y yo te la quité! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡El trasero! ¡El trasero! ¡Mira! ¡Un caballo! ¡Me lo llevo! ¡Oye! ¡Ebre mío! ¡Isa! 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 ¡Au! ¡No puedes pagarlo! ¡Oye! ¡Tu cola! ¡Oye! ¡Espera! ¡Espera! ¡Car!